En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo, su enviado, esté con ustedes. Del Evangelio según San Marcos Jesús y sus discípulos llegaron a la otra ría del mar, a la región de los Jezarenos. Apenas Jesús desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu impuro. Él habitaba en los sepulcros y nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Muchas veces lo habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos y nadie podía dominarlo. Día y noche vagaba entre los sepulcros y por la montaña, dando a laridos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, vino corriendo a postrarse ante él, gritando con fuerza. ¿Qué quieres de mí, Jesús, Hijo de Dios el Altísimo? Te conjuro por Dios, no me atormentes. Porque Jesús había dicho, Sal de este hombre, espíritu impuro. Después le preguntó, ¿Cuál es tu nombre? Él respondió, Mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que lo expulsara de aquella región. Había allí una gran piara de cerdos que estaban paseando en la montaña. Los espíritus impuros suplicaron a Jesús, Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se los permitió. Entonces los espíritus impuros salieron de aquel hombre, entraron en los cerdos, y desde lo alto del acantilado, toda la piara, unos dos mil animales, se precipitó al mar y se ahogó. Los cuidadores huyeron y difundieron la noticia en la ciudad y en los poblados. La gente fue a ver qué había sucedido. Cuando llegaron a donde estaba Jesús, vieron sentado, vestido y en su sano juicio, al que había estado poseído por aquella legión, y se llenaron de temor. Los testigos del hecho les contaron lo que había sucedido con el endemoniado y con los cerdos. Entonces empezaron a pedir a Jesús que se alejara de su territorio. En el momento de embarcarse, el hombre que había estado endemoniado le pidió que lo dejara quedarse con él. Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa con tu familia y anúnciales todo lo que el Señor hizo contigo al compadecerse de ti. El hombre se fue y comenzó a proclamar por la región de la Decapolis lo que Jesús había hecho por él y todos quedaban admirados. Puede resultar desconcertante la narración hoy del evangelista Marcos, porque los testigos de aquel milagro portentoso, lejos de alegrarse y de querer, como en otras escenas bíblicas, retener al maestro para que se quede en medio de ellos, deciden pedirle que se aleje de su territorio. Les resulta más cómodo la tentación de quedarse con sus cerdos, aunque eso signifique también quedarse con sus demonios, antes de abrirse a la novedad del evangelio. Puede resultar desconcertante pensar que el pecado se vuelva para nosotros hoy una verdadera zona de confort. Pidamos el Espíritu Santo al comenzar un nuevo mes y dejémoslo actuar entre nosotros, para que ni la comodidad del pecado conocido, ni otra tentación de mediocridad espiritual, nos esclavice con unas cadenas y con unos brillos aún más duros que los que retenían al endemoniado y nos retengan esta vez lejos de Dios y de su gracia. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndola ser ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo.